Esta es la clasificación de los astros de virus humana. Normalmente se subclasifican en tres familias, los alfas, los beta y los gamma. Alfa también es el 1, el 2 y el 3, el 3 es el virus de varicera azul. Los beta serían el síntoma de los virus, el virus 6, el 3 es el humano 7, que poseen el sistema azul. Y los gamma es el 1, el 4 y el 3 es el humano 8, que es el virus asociado con el camposito. El S8, todos los virus del S8, no son infecciones de por vida. No es que se adquieren, uno nunca más se deshace esa infección. Sin embargo, por ejemplo, estos no solo se quedan latentes, sino que se pueden inmortalizar por circunstancias. Los gamma. Los gamma, los beta. Vamos a revisar el 1. El espes 1 y el espes 2. Normalmente decimos, tradicionalmente decimos, espes 1, oral, y el espes 2, genital. Pero ahora con las prácticas sexuales. Y toda la cochina que prendió la gente. Entonces, ya, se dice que la esquematica serpética, o del 1, es el 80%. En el 20% hay 2. Y viceversa. En la genital, 80% hay 2, y hay un 20% de 1. Sin embargo, el espes 1 protege del espes 2. Aquel que tiene el espes 1, cuando se afecta del espes 2, tiene una enfermedad más, que sea menos, menos por 20. Y viceversa. Aquel que se enferma de 2 primero, probablemente tiene una enfermedad 1, muy autolimitada. Protege, hay cierta hora de protección, cruzada. Ahora, una de las cosas que deben entender es que los virus del espes, el tropismo, la célula diana, el virus. Cuando uno, cuando uno estudia el virus, aprenden 3 cosas del virus, de cualquier virus. La primera, es si es ADN o es ARN. Es como, para los virus es como decir, si es animal o es planta. Así es. Es una división grande. O sea, los virus ADN y los virus ARN son como dos grupos bien diferenciados. Además, sirven para clasificación. La segunda característica es que va a ayudar mucho, es saber si el virus es envuelto o es desnudo. Si no lo sabe, puede reducirlo. Todos los virus desnudos se transmiten por vía fecada. Porque un virus envuelto no resiste la jugada. Entonces, todos los virus que se transmiten por vía fecada son desnudos. Por ejemplo, el virus de la polio, desnudo. El rotavirus, desnudo. El virus, los enterovirus son desnudos. Hay una sola excepción que también tienen que saber. Es el papiloma virus. Es un virus desnudo que se tramite por secreciones. Pero es desnudo. Y la tercera característica de los virus que deben conocer es el tropismo. ¿A qué es un ron? El VIH, por ejemplo, es un ron. El infocito es un ron. Entonces, los virus del ESPES van a las neuronas. No a las células de la piel. Ahí se quedan. Van a las neuronas. Las neuronas se han sentido. Van a las neuronas se han sentido. Después, el dolor. El grudito. Y algunos virus del ERPES también tienen tropismo por células sin follo. Entonces, por eso es que quedan intracelulares. Los virus siempre son parásitos intracelulares obligados. Porque necesitan del ADN, de la estructura del nuclear de las células para reproducirse. Entonces, dentro de la neurona, van a estar permanentes. Entonces, solamente cuando baja la inmunidad, percudece y hay un retoque. El virus del ERPES simple 1, normalmente presionado con estomatitis, y el virus del ERPES simple 2, a nivel genital. Pero, hay formas clínicas más profundas, que son fuera de esos lugares. Las más comunes es el paraíso herpético. El paraíso herpético es más común y es más frecuente por el ERPES 2 que por el ERPES 1. O sea, cuando alguien tenga un paraíso herpético, piense más abajo que arriba. Es más común que se haya metido el dedo. O sea, es menos común que se haya metido el dedo en la boca, que más cortito. O sea, es más común que se haya metido el dedo en la boca, que más cortito. O sea, es más común que se haya metido el dedo en la boca, que más cortito. O sea, es más común que se haya metido el dedo en la boca, que más cortito. O sea, es más común que se haya metido el dedo en la boca. O sea, la gente se ha metido el dedo en la boca, y que más cortito es el dedo en la boca. pero hay más, hay por ejemplo la parálisis de B, la parálisis de B que es una neuropatía periférica del séptimo par que afecta al séptimo par en el producto adictivo, entonces se produce, puede ser posible por el herpes simple y por el burido de la varicera. Hay un detalle importante, acuérdense que los virus de la herpes afectan las neuronas sensitivas ahora porque te producen parálisis, se especula, se cree, se hipotetiza de que igual que lo que ocurre en la polio, en la polio también el virus de la polio coge las neuronas sensitivas pero parece que en su difusión, en su patogenia invaden también el lastre anterior y te puede decir daño motor. Otra es la meningitis acéptica, el virus de la, los virus de la herpes producen meningitis, meningitis, meningitis acéptica y encefalitis, y encefalitis también. Normalmente es el virus de la herpes a nivel cerebral, tiene un compromiso a nivel de lóbulo temporal, es casi patognomónico y eso se ve en una resonancia, no se ve en una tomografía. La lesión, digamos, precoz, porque lo detecta una resonancia, tú piensas que tienes que hacer una escala espética, tienes que pedir una resonancia, hacer una función nubal para ver los parámetros de que sea viral y una resonancia que va a decir lesión. Después la lesión evoluciona ya porque termina matando a neuronas. El paciente puede quedar postrado y te queda una lesión hipodensa, como una secuela, que puede ser detectada en una tomografía, pero es muy tardía. Ahora el diferencial, el diagnóstico diferencial de la estomatitis acéptica sobre todo sea el sistema de enfermedad mano-pied-boca, con la enfermedad mano-pied-boca. Es frecuente, es frecuente la enfermedad mano-pied-boca. Nosotros hemos visto muchos casos ya de enfermedad mano-pied-boca. Entonces con la lesión singular, mírenle las manos, mírenle las manos, mírenle las manos, mírenle los pies para decirse enfermedad, enfermedad mano-pied-boca. La enfermedad mano-pied-boca es producida por el coxáquia 16. Es otro virus, es otro virus. La encefalitis acéptica es una enfermedad que produce focalización. Es decir, esto es un poco largo. Es como la lógica extraña. Ustedes se van a entender de que nosotros hablamos de signos meningios. En la clínica nosotros buscamos a veces signos meningios, pero hay muchas encefalitis, hay muchas meningitis que no producen signos meningios. Hay gran variedad. Por ejemplo, la encefalitis, la encefalitis o hay muchas meningitis o encefalitis que te dan también síndrome focal, que tú tienes que sabes dónde, qué pensar, en tal o cual circunstancia. Por ejemplo, el clínico coco, cefalea, ¿no? Cuando está caminando, el clínico de la cabeza está caminando. Y claro, si tú no tienes experiencia, una vez pasada hemos tenido un paciente que llegó, me llama a la enfermera de la tarde, y hay un paciente con dolor de cabeza intensa, pasa a la emergencia, el médico de la emergencia, el médico de la emergencia, le da diánsito, le da diánsito, no tiene nada, se saca de su consulta por infectología y neurología. Al día siguiente el paciente fallece en su casa. Entonces le digo, le digo, esto ha tenido un conocimiento. Ahora, ustedes tienen una doble responsabilidad porque hay un montón de información, pero el conocimiento también es mucho mayor. O sea, es más amplio. Es más profundo también. Y el paciente es más demandante que alguien. El paciente no se queda contento con lo que tú le dices, si va a averiguar, investiga. Y claro, puede reclamar y tú puedes crear un problema médico-legal. Si no, también se puede. Estar atento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento del ERCES? Es aciclovir. El ERPES. Es aciclovir. El ERPES oral, el ERPES oral, el tratamiento no requiere, en pacientes inmunocompetentes no requiere aciclovir. El ERPES genital siempre se trata como aciclovir. Siempre. En cambio, el ERPES oral no requiere aciclovir. Solamente es sintomático. ¿Qué dice la literatura? Hielo. Hielo. ¿Qué recomendamos en la práctica? Un chu cada ocho horas. Ahí ya. Hielo. Ahora, en la práctica lo que hacemos, o sea, yo lo que utilizo son toques de gingisona. Para que le quiten la molestia. Pero no más. No necesitan nada más. El genital, aciclovir, 400 miligramos para ocho horas. Cinco, siete días lo tenían. El ERPES. El ERPES no necesita cremas. Esa crema de aciclovir no. Ni para el ERPES ostal, ni el ERPES ostalmico. Solamente lo que sí te recomienda es el gel que viene para oftalmico. Eso sí, porque la lesión corneal te ayuda, ¿no? Ayuda a apremiar un poco la lesión cornea. Otro diagnóstico diferencial. ¿Qué tal pasa? Otro diagnóstico diferencial del ERPES es el BESHER. 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 El BESHER strony. Se relaciona con el HLV-51. Acá yo he visto dos. Hemos diagnosticado dos BESHER. Según la literatura dice que la úlcera genital en el BESHER es epartal. En los dos casos que hemos diagnosticado acá son úlseras previanas. Uno tiene que pensarlo, porque si tú tienes una enfermedad recurrente con úlceras orales, tienes que pensar en vez de ser. Si es niño, si es adulto, más vez de ser. Si es niño, uno tiene que ser diferente. Y con fiebre, diferencial. Si es primulificación alpética o es mano a pie y boca. Hay otras enfermedades. Hay muchas enfermedades que producen úlceras orales. Desde las enfermedades carenciales, y hay muchas enfermedades que te producen úlceras genitales. Hay que saberlo. El herpes también te puede producir manifestaciones a través de la infección herpética en la madre, puede transmitir. A través del parto o a través de vía transpacentaria, infección, etc. Se produce el famoso síndrome del POV, que es piel, ojos y boca. Es el síndrome que más afecta piel, ojos y ojos. Yo leíamos el síndrome del POV, pero creo que los libros no le llaman así. Pero, acuérdense, 45. Y después del sistema nervioso central, también puede ser crucefales, etc. Y puede haber un exantema. Realmente que no es común. No es común. No hay mucha frecuencia. 19. Ahora, con este virus de la varicela, hay que recordar que la varicela se presenta en la infancia y el sóster se presenta en la inmunidad hasta ahí todo parece simple la varicela puse crudito y el sóster puse dolor son manifestaciones de los mismos a nivel neurológico ahora, porque esto es importante porque esto es importante porque este es el concepto que tenemos pero la varicela que puede dar mucho dolor nosotros pensamos que nos tiene que dar un solo brote pero claro, porque nosotros tenemos la idea de que todas las personas son inmunocompetentes las personas que son inmunosuprimidas y ellas pueden darte un brote pacientes renales, pacientes replantados pacientes oncológicos pacientes que reciben quimioterapia pacientes que puse pulsos de corticoides ciclofofamida o algunos que usan micofenolato por inmunosupresión entonces a veces les aparece un ampollito una lesión una sola lesión y es un dolor de cabeza para los clínicos y ahí claro echamos mano a los testes de SAM que vemos inclusiones entre las testes matemáticas para ver que hay una correponencia con un virus terbético ahora las complicaciones de la varicela la principal complicación de la varicela es en el sistema nervioso cerebelitis la principal complicación de la varicela es cerebelitis encefalitis es encefalitis es encefalitis también te puede producir una anjeitis cerebral te puede producir una ataxia cerebelosa pero son complicaciones cerebrales también hay complicaciones en borrachias hay neumonía también y claro en el Perú es muy frecuente también la varicela porque recién en el estado después de tanta bronca que le hicieron porque hay muchos niños o sea fallecen un niño por varicela acá el año pasado falleció un niño de 13 años por varicela 11 entre 11 a 13 años 11 años por varicela o sea la varicela es una enfermedad inmunoprevenible hay vacunas para la varicela en lugar de estar parándole a tanto cumbre existe que no compran vacunas para la varicela entonces eso hay vacunas hay vacunas también para el sostre que es la misma vacuna que no tiene mayor concentración el tratamiento para la varicela es aciclovida a dosis más alta ¿por qué? porque es menos susceptible a la aciclovida y la aciclovida tiene un problema que la aciclovida es una droga que tiene una biodisponibilidad muy pobre el 20% cada 100 miligramos absorbemos 20 miligramos es el 20% y si el virus es menos susceptible de varicela entonces tenemos que dar por eso que la dosis es 800 miligramos cada 5 horas 800 miligramos cada 5 horas algunos le dan una pastita cada 8 horas queda bailando cuando ustedes den un medicamento tienen que entender tres cosas los médicos si saben elegir el medicamento de elección y es mucho porque los otros lo pueden buscar con una tabla con un bademeco pero tienen muchos problemas hay muchos problemas con el medicamento de elección hay muchos problemas con la dosis y con el tiempo tratando hay muchos problemas entonces aciclovida a dosis altas la varicela en niños no se trata en adultos si se trata todos los adultos con varicela yo pienso que encima de los 15 años hay que tratarlo porque el adulto te puede complicar las enfermedades de la infancia tienen que tratar de la infancia cuando no tienen infancia hay que tener cuidado porque te pueden complicar de manera muy grave entonces la varicela en el adulto se trata en el niño se trata para el judito muchos médicos dan antihistaminio y solamente no necesitan los antihistaminos no hay que dar antihistaminos se perjuven mucho antihistaminos porque cuando leen los efectos colaterales antihistaminos te da ataxia cerebrosa entonces no hay que dar antihistaminos de manera sistemática porque un niño puede desencadenar la ataxia cerebrosa y no sabe si es por el antihistaminos o por la complicación de la varicela bueno la varicela también se presenta en tres etapas la primera etapa que es la hidrodrómica después viene la etapa elictiva la varicela se la conoce siempre porque las las fases de la varicela coexisten o sea mientras todos unos están en la cicla otros están en costo otros están ciclando hay otros que son temas que no que son parejos el diagnóstico oficial principal de la varicela en la práctica clínica que hacemos es con con el impético ovuloso el impético ovuloso las lesiones son más grandes y son uniformes ves vesícula 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 imagínate que tú ves un árbol de manzana con toda manzana pero en la varicela no es como si fuera es un árbol y hay manzana piña plátano o sea es una por eso se dice en este tema pleomórfic están en diferentes estadios de la leche esto es lo que le decía el impético ovuloso la defensa es más uniformes más uniformes son más grandes más uniformes la complicación de la varicela celulitis la varicela hemorragica gamberna púrpura pacífica negrotizante pétis neumonía lo que vimos en adultos la varicela se complica también en adultos mucho el sistema de la piel es fácil que no vemos mucho para complicar los estudiantes es un poco extraño y eso también tiene que ver con la exposición que tenemos normalmente vemos que los estudiantes hacen su carrera normal y cuando llegan al internado se contagian ¿qué significa? que no estaban haciendo historia clínica también no pasa claro porque yo no entiendo un estudiante de medicina que tienen que llegar al internado para que se contagien antes veíamos uno, dos, tres de cada promoción que se contagian yo he visto muchos varicela en adultos en soldados cuando trabajan en hospital militar soldaditos que vienen de la zona que no los vacunan en la zona urbana normalmente media y alta están vacunados los papás los vacunan se vayan a morir y los vacunan dos dosis de vacuna encefalitis encefalitis complicaciones neurológicas militis travesa miliambarreo encefalitis encefalitis no de cito medialovirus lo vamos a ampliar porque creo que tiene otra clase en cito medialovirus o sea el cito medialovirus fue dos cito medialovirus con encefalitis el cito medialovirus es un pendimix o que es el pendimo por eso que siempre ponemos de esta distribución la de cito medialovirus es un periodo encefalitis que es típico de un niño con un paciente nacido que no hace con calcificaciones peri-ventriculares hay que pensar en el sistema medialovirus un adulto que hace una meniquitis con lesiones peri-ventriculares hay que pensar en el sistema medialovirus el sistema medialovirus congénito que produce poliorexidin y microcefalia y lesiones o calcificaciones de peri-ventriculares el exantema el exantema susto que es producido por el beta de este virus puede ser por el 6 o por el 7 el 6 son 2 el A y el B creo que el B se produce se relaciona con la infección al sistema medialovirus central digamos también el sistema medialovirus tiene una característica que te da fiebre y de ahí el exantema la fiebre es 3 días y de ahí el exantema entonces el exantema en forma de almetra dice o sea te da 3 días de fiebre desaparece la fiebre y te aparece el exantema no existe el exantema con la fiebre ese es característico del exantema y la otra característica es la edad la edad la edad la edad entonces es lactante menos de 3 años porque el diagnóstico es como el exantema infeccioso es por un parvobirus el parvobirus es un RNA virus es un DNA virus acá este es en edad escolar este es en edad lactante este tiene el típico el típico el interno en boquetá en la primera fase el interno en boquetá y puede coexistir con la fiebre el decano no existe con la fiebre cuando está en raiva está en la fiebre nunca puso la monoclosis infecciosa es que lo van a ver en la fiebre en otra clase lo que si va porque yo creo que esto no lo van a tratar lo que dice tratar entre ustedes es esto el base de esperminus 8 el esperminus 8 el esperminus 8 es un gang de esperminus que se relaciona que se relaciona con tres enfermedades y ha definido eso el linfoma digo el sarcoma de Kaposi el linfoma primario de cavidades y la enfermedad y la enfermedad Kastelman multicéntrica la enfermedad Kastelman es una denopatía cuando es una sola denopatía esa se llama unicéntrica o localizada esa no se relaciona con el virus el SPS8 el SPS8 se relaciona con la multicéntrica tiene varios gang varios gang el linfoma primario de cavidades es un linfoma que no hay ganglios solamente se presentan derrames derrames pericárticos derrames masivos yo he visto un caso el linfoma primario de cavidades son brutales y lo más común es el comen Kaposi hay tres tipos hay cuatro tipos de ese comen Kaposi el epidémico el endémico pero casi todos casi tienen casi tienen la misma característica casi tienen la misma característica que se producen por el virus que se relacionan con el virus humano es posible que haya o sea la variación de los tipos de de SPS8 la variación clínica hace pensar que el virus SPS8 es el causante pero tiene que haber alguna algún otro tipo de 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 carácter en el paciente para que lo hagan para que de una una u otra forma el epidémico es el que está relacionado con el VIH el endémico es el que se produce en algunas zonas endémicas de África sobre todo hay una hay una hay una tercera forma que es senil y hay una forma que se llama hiatrogénica que se produce por transfusiones que se produce por los pacientes un monosuprimidos y después se cae el tratamiento del ERP simple de FITUSO ciclovil en la varicia de las otras ciclovil hay que daros y más fácil el ERP simple ciclovil cuando el paciente es inmuno suprimido el tratamiento que se impone es el tratamiento aparente la dosis si es simple 5 miligramos es óster 10 miligramos por kilo dividido entre dos y si es meningitis algunos dicen 12 miligramos otros dicen 15 miligramos de 12 a 15 miligramos pase ¿qué pasó? ¿nos dejaron salir del Carmen? ¿preguntas? ¿preguntas?